Hola a todos, bueno pues hoy os traigo un vídeo bastante útil, yo diría que de todos los que voy a hacer en el blog probablemente sea de los más útiles y es un vídeo en el que quiero mostraros cómo utilizo la maravillosa aplicación de Maps.me, ¿vale? Es una aplicación gratuita con mapas offline, es decir, que no necesitan de internet para que funcione y que yo utilizo siempre, siempre, siempre para organizar mis viajes, para mí es fundamental y 100% imprescindible viajar con esta aplicación o sea, sin ella ahora mismo me costaría bastante trabajo, sobre todo gestionar el tiempo cuando voy viajando para no tener que estar dando vueltas tontas, gracias a esta aplicación añado los sitios que quiero ver y organizo muy bien sobre la marcha las rutas de lo que quiero hacer hoy, lo que quiero hacer mañana, lo que quiero hacer el pasado y ya no solo eso, sino que es que el grado de detalle que tienen los mapas de esta aplicación yo diría que son incluso superiores a los de Google Maps entonces, bueno, voy a enseñaros un poquito paso a paso cómo utilizar esta aplicación, cómo instalarla y sobre todo cómo descargar los mapas que yo configuro y pongo a vuestra disposición en el blog he hecho mapas de Nueva York, he hecho mapas del costado oeste, he hecho mapas de Japón, tengo mapas de Cuba tengo prácticamente mapas de todos los sitios de los que estoy cuando digo mapas me refiero a un picherito en el que cuando hagáis clic automáticamente en vuestra aplicación se os van a añadir un montón de coordenadas con colores para que vosotros no tengáis que ir una a una buscándolas he añadido desde miradores a los lugares más típicos que se pueden visitar en la ciudad en concreto que vayáis a ver restaurantes, calles que me han gustado y que en un momento dado pues yo las he añadido en el mapa para que vosotros vayáis al mismo punto he añadido puentes bonitos, he añadido incluso parada de metro que por algún casual desde ahí pues tenéis conexión fácil a tal sitio cualquier cosa útil y chula que yo haya considerado que pueda servirle de algo a alguien la he añadido en el mapa lo bueno es que incluso cuando hacéis clic en cada una de estas coordenadas tenéis una pequeña descripción que yo también he añadido con alguna nota entonces para poneros como ejemplo pues vamos a bajar el mapa de Nueva York os voy a explicar como instalarlo y a continuación paso a describir un poquillo como va la aplicación entonces pues vamos a abrir nuestra querida aplicación de Matchmeet ahora deberé aparecer en el mapa por aquí voy a poner la pantalla de mi móvil ahora me queda lo que estáis viendo vamos a abrir la aplicación de Matchmeet esta es la aplicación que tenéis que tener inflada como digo es gratis y ahora mismo pues mira se me acaba de abrir el sitio en el que yo vivo en Sevilla este que estáis viendo es el mapa de Sevilla fijaos el grado de detalle vamos a ver por ejemplo a la plaza de España fijaos el grado de detalle que tiene la estatua de Aníbal González el Museo Histórico Militar o sea vienen cosas que incluso yo diría que en Google Maps no aparecen vienen hasta si os fijáis los banditos del parque donde os podéis poner a descansar como veis un montón de cositas que nunca aparecerían en Google Maps bueno pues tengo por aquí un enlace ¿vale? un enlace de ejemplo como digo al mapa de Nueva York para que veáis como se descargarían algunos de los mapas que yo pongo a disposición en el blog ¿vale? entonces cuando vosotros hagáis clic en un enlace como el que os voy a poner a continuación automáticamente se os va a abrir en vuestro móvil una pantalla como esta ¿vale? esta que veis ahora mismo Nueva York Día de los 22 tenéis una descripción, etiquetas y un botoncito que pueda descargar gratuita y descargar en el momento en el que vosotros lo dais a descargar que yo le voy a dar ahora mismo pues os aparecerá un pequeño display que pone se ha descargado la guía correctamente pulsa en ver el mapa para explorar la guía le daréis a ver en el mapa y si os vais a Nueva York mágicamente vais a ver que se os han añadido por la cara un montón de coordenadas como es la primera vez que iréis a Nueva York cuando digo Nueva York digo Japón, digo Roma, digo París, donde sea este es el caso de Nueva York ¿vale? cuando vayáis a la zona en concreto os va a decir Estados Unidos, Nueva York, 77 MB eso quiere decir que no tenéis el mapa ¿vale? entonces tendréis que darle a descargar y como veis se os descargará poco a poco todo ese mapa de manera offline de modo que como digo no hace falta internet cuando vosotros abráis la aplicación tendréis automáticamente ahí el mapa con todo lujo de detalle entonces una vez que se finalice la descarga ya se acaba de bajar si ampliáis veis un montón de puntitos rojos que yo he añadido estos puntitos los he añadido en los dos últimos viajes que he hecho a Nueva York y para facilitaros un poco la vida he puesto en color rojo los puntos más representativos como lo que he dicho antes miradores, calles chulas, puntos de interés por ejemplo aquí si os marcáis este en rojo tenéis el Flatiron uno de los edificios más famosos de Nueva York tenéis el siguiente estación oculta de metro que es una estación en la que yo pues recomiendo que vayáis y aquí pongo como ir en la descripción en fin, un montón de puntitos con lugares de interés luego en color amarillo vais a ver los restaurantes y sitios para comer guay todos los puntitos amarillos que veáis y en color azul veréis aquellos en los que yo recomiendo un atardecer u otra más en el caso de Nueva York pues tenéis varios sobre todo principalmente aquí al lado del puente de Brooklyn que es el lado de la mágica, yo diría de las maestras que tienen ahora entonces mi recomendación es que a medida que vayáis viajando los puntos rojos que vayáis visitando los cambiéis a ver cómo se hace eso imagínate que vayáis a la biblioteca pública de Nueva York y ya la habéis visitado para luego saber que ya habéis estado ahí le dais a editar marcador le dais a la estrellita y le dais marquéis de color le dais a guardar y automáticamente ya se os quedaría como marcador como dato útil también yo os recomendaría que vuestro hotel lo pongáis en color morado ¿vale? dentro del mapa para saber orientaros un poquillo de donde estáis esto sería de cara a como moveros por el mapa ¿vale? como dato útil que os voy a dar es que la aplicación de Maps.me me para Sevilla de nuevo la aplicación de Maps.me tiene una opción muy buena y es que no solamente os permite utilizarla como GPS ¿vale? sino que también podéis utilizarlo, o sea como GPS andando quiero decir podéis hacerlo también utilizando si vais en bicicleta, si vais en moto, incluso si vais en coche ¿vale? el navegador del coche funciona súper súper bien yo lo he utilizado bastante como suplemento a TomTom Go y va súper bien para planificar una ruta pues tendréis que poner la flecha a la que... o sea, tendréis que elegir el lugar al que vais por ejemplo en este caso pues pongamos que quiero ir a los remedios vamos a elegir un punto de Triana cualquiera por ejemplo vamos a elegir el puente de Triana desde donde yo vivo ¿vale? aquí puente de Triana entonces, marcaréis el punto dejándote en el curso de cordero y le dais a hasta una vez que le dais a hasta si os fijáis en la parte superior tenéis un iconito de un coche ¿vale? tenéis un iconito de un muñetito a pie y el que está ahora mismo en blanco que es el de servicio público el de servicio público funciona súper bien en aquellos sitios en los que hay metro porque os traza y os dice exactamente que líneas de metro tenéis que utilizar el que sabe un muñequito andando pues os traza la ruta a pie y el que tiene el iconito del coche es un navegador cojonudo ¿vale? que os marca la velocidad, os marca por voz si tenéis que tirar para la derecha como si fuera un tonto y todo, repito, offline que es lo más importante entonces como digo yo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo esta aplicación de hecho es una de las aplicaciones que si o si tenéis que tener en el móvil instalada y nada espero que saquéis bastante partido y sobre todo pues que tengáis en cuenta que cuando uno viaja el tiempo es oro, también dinero y estar dando vueltas como un tonto pues a veces nos hace perder muchísimo tiempo no organizarnos bien que no nos de tiempo a ver las cosas o incluso pasar por un sitio y ignorar que tenemos un sitio muy importante al lado ¿vale? entonces con esta aplicación que nos va a estar súper súper bien ubicado siempre en todo momento y pues nada, espero que este vídeo os haya sido de utilidad que la tengáis instalada que os bajéis todas mis guías y que hagan disfruten ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!